Bueno pues tenemos que saludar y darle la bienvenida a este estudio de televisión a un doctor, el doctor Párraga con nosotros aquí que nos da muchísima alegría porque realmente es muy conocido este doctor malagueño y también con sangre un poquito caritana pues aquí está con nosotros hoy y nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes, cosas relacionadas con la salud y también conocernos la vida un poquito más fácil porque él tiene muchas técnicas, es especialista en cirugía podal también y microcirugía nos decía que le ha introducido él aquí también y además inventor de este patente de las pulseras salvavida bueno pues le damos la bienvenida al estudio de televisión, de verdad muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí por utilizar tu tiempo, dejar la clínica que eres como gerente y estás aquí con nosotros, muchas gracias en primer lugar pues gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de poder informar a la gente de los últimos adelantos porque la verdad es que aunque ya llevas años en el mercado pues muchas personas que desconocen estas técnicas y la verdad es que le puede aliviar bastante la vida Juan Luis, tendremos entrevistas para varios programas porque tengo tantas preguntas y tienes tantas cosas que contar tanto anécdotas, un sinfín de cosas, pero vamos a comenzar si te parece bien y permíteme que te tutee Totalmente Bueno pues que empecemos por lo que son los cimientos de una casa, por donde empezamos la casa, siempre la empezamos por los cimientos pues desde ahí vamos a levantarnos y vamos a hablar de los cimientos de la persona que es el pie, la planta del pie Doctor, ¿qué le parece? Siempre se va a hablar de la importancia de lo que nos sujeta, lo que soporta el cuerpo día a día y muchas horas además Hombre, el pie es la base de la salud, de hecho cuando ves a una persona que le duele pues el carácter lo tiene amargo y desde que nos levantamos por la mañana estamos continuamente encima de él Yo en mis principios, mi padre era podólogo y veía a la gente sufrir, veía como aparecían cada 20 días por la consulta para quitarse un callo, para una uña que se le clava y bueno yo me planteé y le planteé a mi padre, digo bueno como puede ser que en el siglo que estamos, perdón como puede ser que esto no se solucione, que tengamos aquí la gente amargada todos cada 20 días y es más, ya llega un momento que incluso aunque le quita el callo la gente le sigue doliendo y de ahí vino la idea de buscar solución, no dedicarnos al síntoma sino buscar solución y bueno y la solución la encontré en Nuevo Orleans, me fui a Nuevo Orleans y vi unas técnicas donde eran resolutivas esto hace 25 años, cuando yo me traje esa técnica KIR que era microcirugia pues me costó la misma vida porque fue una lucha tremenda porque había muchos detractores, había mucha gente que pensaba que esto era brujería que era imposible de, bueno a través de pequeñas incisiones pues quitar un juanete o arreglar los problemas que tanto le doy y habla para siempre, o sea que quita un juanete y no se vuelve un vuelvo a aparecer ese juanete no lo va a aparecer el juanete porque el juanete es un síntoma, no es la enfermedad en sí si tú no controlas el origen del juanete pues evidentemente vas a tener otro juanete ¿y que puede originar solo un juanete? pues el juanete lo ocasiona fundamentalmente tres procesos uno es la manera de andar, si tú andas mal vas a provocar un determinado tipo de juanete si hay un juanete que es hereditario, que ya naces con él y hay un juanete que lo produce el calzado también la gente se piensa que el zapato de tacón produce el juanete y hay que tener en cuenta que esto es un tópico, esto no es cierto el tacón evita el juanete y estos dirán que estoy loco pero es así, yo llevo ya muchos años lo único que ocurre es que si el tacón va acompañado de una puntera estrecha ya entonces sí, si nosotros el pie lo elevamos y lo echamos hacia delante y lo estrechamos por pura física vamos a provocar un juanete pero si utilizamos un zapato de tacón con puntera ancha estamos previniendo el juanete es que es interesante llamar al juanete cuando decíamos de erradicar por ejemplo los juanetes el juanete tiene como una especie de raíz, ¿no? no, no, el juanete no tiene raíz, mira antiguamente yo cuando era pequeño en mi pueblo a la gente se les daba, a los niños se nos daba calcio porque había desnutrición y había muchas piernas en varo los niños que parecían que estaban montados a caballo y era por la falta de calcio, los huesos estaban débiles y eso se nos hundía y había muchos pies varos pies que van torcidos hacia afuera hoy vivimos en una sociedad completamente contraria hoy estamos en la obesidad, en la sobrenutrición y encontramos niños y las personas se van engordando entonces las piernas ya no están en arco, están en X y esas piernas en X están provocando un pie valgo y el pie valgo determina el juanete peor que hay porque yo siempre digo que hay este tipo de juanete el juanete más simplón, yo le llamo la vaquilla el juanete un poco más fuerte que es el toro y el miura, el miura es un juanete gracioso, el nombre también lo vea, el nombre del juanete porque es un juanete muy deformativo y que precisamente lo produce el pie valgo y hoy la mayoría de los niños tienen pies valgo por esa razón, primero porque tenemos obesidad y en segundo lugar porque los niños no gatean un niño que no gatea no desarrolla la musculatura para cuando se ponga de pie que esa musculatura esté lo suficientemente desarrollada para que la pierna se nos mantenga derecha ya lo metemos directamente en el tacataca pero tenemos prisa además las madres presumen de que su hijo empezó a andar muy pronto cuando el niño debe de empezar a andar lo más tarde posible porque el gateo es fundamental me parece que nuestro niño es más torpe si no anda antes que nadie pero es una equivocación lo que es el gateo es fundamental bueno, doctora, has visto tantas barbaridades cuando hemos hablado del juanete y tal tantos años de experiencia y trabajando con tantas personas me imagino que tendrá anécdota para que diga un libro pues hay de todo hay de todo y desgraciadamente hay algunos casos que son que no se pueden ni contar hay uñas yo he tenido uñas en mi carrera profesional que llegaban al tobillo y eso no puede ser porque eso tiene que hacer un daño eso tiene que doler ¿no? sí, pero son gente que vive en el campo la uña cuando sufre un traumatismo de un pisotón de un animal se hipertrofia y se pone como una parra y claro, no pueden cortarla la uña crece es una parra se encuentra con el zapato y como no puede seguir hacia delante vuelve hacia atrás y me han llegado ya porque se les clavan el tobillo y eso son anécdotas que antes eran corrientes pero qué barbaridad de verdad o sea que por eso con sus soluciones de haber viajado y haber aprendido y estar siempre en candelero de las últimas técnicas y tecnologías pues bien lo decía que se puede vivir mucho más feliz o sea que la gente viva mucho más feliz porque cuando tenemos un dolor y es que no nos podemos sonreír cuando algo nos duele y eso es así a ver, los profesionales de la salud estamos fundamentalmente para aliviar a las personas el lema nuestro es que nosotros no operamos pies operamos personas hoy día la verdad es que todo va sobre el dinero hay un interés en ganar dinero a pensar de cualquier cosa y eso hay que cambiarlo tenemos que pasar otra vez a la parte humana de la vida porque cuando nosotros tenemos algo también queremos que nos ayuden muchos profesionales en el afán de no perder un paciente a sabiendas de que su problema tiene solución no lo derivan por no perderlo y esto el profesional esto es injusto esto no puede ocurrir hoy los callos la mayoría de los callos que la gente sufre se quitan y se quitan de por vida las uñas se arreglan de por vida la gente no tiene por qué estar con uñas encarnadas sufriendo y tiene que tener en cuenta de que todos los problemas hoy se solucionan lo único que tienen ahí es que ir al sitio adecuado pues vamos a comentarlo porque yo la verdad que estoy encantada además que lo invitaré en otras ocasiones me encantaría que viniera porque es que es muy interesante todo lo que se habla y bueno es gerente porque cuando te presenté como doctor especialista de cirugía podal pero llevas en la gerencia ¿no? de varias clínicas no son varias clínicas yo lo que pasa es que bueno yo soy hijo de bueno tengo siete hermanos yo era el más torpe de todos mis hermanos mi padre no apostaba por mí nada y qué bien las cosas que no pudiese y era así a mí me hizo ser enfermero al principio porque a veces saco algo de pie y bueno me dediqué a la enfermería después hice matrona después hice medicina en México después hice podología después hice cirugía del pie y ahí me quedé pero bueno yo he sacado muela he tenido niños he traído niños al mundo he hecho de todo he salvado muchas vidas y tengo una vida que es muy llena yo tengo una persona que he nacido para ser feliz y quiero ser feliz bueno y hablando que has dicho de salvar vidas tenemos ahora que hablar también de la pulsera salvavidas que es un gran evento ¿cómo surge esto de además la llevas puesta? sí, sí, sí es que es importante llevarla puesta hay muchos modelos pero quiero saber ¿cómo surge esto? esto es muy bonito porque mira cuando tú vas en una ambulancia y te encuentras una persona que está inconsciente en un principio primero tienes que identificarla sobre todo si es una mujer pues tienes que meterte en su bolso con lo cual rompe su intimidad ahí pues tiene cosas que nadie ya no quiere que nadie las vea y bueno pues ya con la pulsera en menos de tres segundos estamos identificando a la persona en segundo lugar tenemos el historial médico un médico sin un historial clínico no es nada si tú vas a un hospital o a un centro de salud primero que se coge es la historia clínica pues nosotros vamos a llevar continuamente nuestra historia clínica aquí con lo cual el estrés que de que estás quitando al médico al tener tanto conocimiento para poder tratar esa persona es enorme va a evitar muchas confusiones hay veces que se mata a las personas sin querer porque bueno tú no sabes si tienes una alergia o si tienes una enfermedad o un medicamento que va en contra de sobre todo la alergia ¿verdad? que es una pena que te carga una persona y bueno eso es muy importante el poder evitarlo y en tercer lugar pues también tiene otras cosas importantes que es que cuando alguien tiene un accidente normalmente lo último en enterarse es la familia y sin embargo la pulsera también va a llevar un teléfono de contacto donde te van a llamar automáticamente vas a poder elegir te estás enterando de lo que le ocurra a tu familiar vas a poder elegir al hospital al que a ti te interese también que vaya por cuestión de cercanía porque bueno te guste más porque tengas amigos allí trabajando y eso también es un factor importante lo que funciona es a través del QR claro esto es un código QR y esto va pero ¿cómo se ve? ¿en otro teléfono? ¿cómo se puede? la idea de la primera pulsera la pulsera es porque no te acerques a la persona hoy día que si toca un niño que si toca una mujer entonces si tú coges la mano del paciente tú te estás alejando no te estás acercando a ella nadie te puede decir que estás abusando que la estás tocando entonces la idea de la pulsera es eso en segundo lugar resulta que cuando tú tienes la pulsera el me he perdido un poco ahora mismo ¿por dónde? si estaba hablando del funcionamiento de la pulsera me preguntaba por el QR exactamente entonces el sistema se inventa a través de un código QR pero nosotros tenemos un código QR que está catalogado como médico y farmacéutico tipo 1 el código de barra desaparece del mercado porque y aparece el código QR pero el código QR está por una lata de tomate está para una máquina de fotos para todo esto es un código QR que ha tenido que pasar todos los filtros para ser catalogados a nivel mundial como producto médico y farmacéutico es un dispositivo médico y farmacéutico tipo 1 con lo cual conlleva una protección de datos enorme y bueno y tiene una calidad enorme ¿para qué está destinada esta pulsera? doctor ¿por ejemplo la pulsera es solamente para personas que tienen problemas de salud o también se puede destinar a niños por si se pierde o incluso animales? evidentemente no esto va destinado a todo el mundo evidentemente hay personas más de riesgo si coges por ejemplo la policía bomberos personas que están enfermas personas mayores que se pueden perder porque no solamente es que tú estés inconsciente hay personas que se pierden y tú la estás identificando y estás localizando a la familia un niño que se pierde pasa exactamente igual esto va para todo el mundo imagínate un perro los animales de compañía cuando un animal de compañía se pierde la verdad es que sufre un shock traumático fuerte está fuera de su ambiente está perdido se siente mal y claro está el chip del veterinario pero el chip del veterinario primero va por comunidades y en segundo lugar solamente puede leerlo el veterinario y la policía sin embargo si a ti se te pide un animal y yo lo veo a mí no me cuesta trabajo de cogerlo escanear el código en tres segundos me aparece tu teléfono te llamo y bueno y el animal está localizado rápidamente al igual que muchas veces se nos pierde un animal y bueno por lo que sea un coche lo ha atropellado está muerto y nosotros no nos vamos a enterar nunca estamos ahí en la idea de dónde está el animal bueno pues si te lleva la pulsera siempre va a estar localizado y te vas a enterar de lo que le haya le haya podido ocurrir ¿qué maravilla? ¿y de todas se fabrican estas las pulseras? es de fabricación suiza y diseño italiano ¿cuántas pulseras? bueno ¿cuándo salió la pulsera? que no le he preguntado ¿en qué fecha? ¿cuándo sale? la pulsera sale aproximadamente hace unos 7 o 8 meses o sea que es muy reciente es muy reciente y va yo había escuchado que ya se han vendido muchísimas ¿no? tenemos una cifra de cuántas pulseras hoy por hoy se han vendido ya aproximadamente unas 30 o 40 mil pulseras están vendidas ya en muy poco tiempo y con muy poca publicidad ¿qué tipo de personas son las que más compran este hombre diabético las personas diabéticas las personas epilépticas las personas que toman sintrón las personas que padecen de corazón los alérgicos es fundamental son los que tienen mayores y sobre todo los niños y bueno para animales muchísimo también ¿y quién pone la información? ¿tienes el mismo doctor? ¿o una persona mismo lo puede programar y hacer? lo bueno es que tú tienes la pulsera coges la aplicación que te la baja gratuita la escaneas y ya te va pidiendo los datos al igual que si comparas a un móvil y tú puedes modificar esos datos a las veces que quieras porque te puede cambiar el tratamiento porque tú quieres meter unos datos o no quieres meter otros y otra cosa buena que tiene la pulsera es que te traduce a 50 idiomas o sea esto es un punto porque si tú vas a Alemania pues evidentemente salen al mal ¿cuántos extranjeros hay aquí que tienen problemas que no saben? evidentemente y si tú vas a Estados Unidos puede ser igual ahora mismo es un producto mundial ten en cuenta que en Brasil donde están los niños en las calles pues el gobierno brasileño ha comprado 200.000 pulseras y lo que hace es que las ha escaneado en el cuello de los niños muy pequeñitas con láser porque los está identificando no es por vigilarlos es que si un niño aparece muerto en la calle o ha hecho cualquier cosa ya sabe que van desnudos que no tienen documento nacional de identidad no tienen nada y a través del código en tres segundos están identificados al igual que en el Líbano en los países que están en guerra para identificar a los muertos es muy rápido imagínate que tú estás identificando en tres segundos las compañías aéreas pues también es otro punto porque tenemos unas que son inúfugas con lo cual si tú vas en un avión y el avión se va ardiendo tú estás identificado en tres segundos la familia no tiene que estar esperando dos días que le hagan la autopsia es que estás identificado o sea tiene una serie de ventajas que son enormes y luego lo más importante es que nosotros cuando metimos este producto lo hicimos con la idea de que fuese solidario que fuese un producto para todo el mundo no fuese un producto para el rico de ahí que los precios van de 25 a 35 euros no hay un coste de mantenimiento o sea la persona compra su pulsera y ya no tiene que gastarse más de un duro pero ya es que lleva siempre puesta o sea o te la quitas para ducharte o para bañarte voy a nadar y me la quito me la dejo claro es que hay pulseras que son de vestir que tú te puedes cuando vayas a llegar hay varios modelos y varios materiales yo por ejemplo tengo una que no me la quito nunca porque tengo mi problema de salud bueno yo siempre voy protegido y si te metes en el mar te aguanta bien y si te duchas no hace falta que te la quites para nada evidentemente si un día va más arreglado pues la adapta hay otras que ya se adaptan a un traje distintos colores distintos modelos pero que esas mujeres somos muy presumidas doctor es que claro vosotros los señores vais con vuestra chaqueta vuestra camisa no se ve pero nosotros la hemos llevado a lo mejor un vestido de miranda pero para la señora tenemos tenemos la de Cristal de Swarovsky hay algunas que la señora se la pone en el cuerpo y quedan preciosas o sea hay de todo lo importante es que sepamos porque muchas veces el ser humano no valora las cosas esto cuando surge uno le tiene una ilusión enorme de ver cómo puede ayudar a las personas un niño que se pierde una persona mayor que tiene Alzheimer que se pierde salvar vidas pero después esto muchas veces no se ve reflejado en la sociedad yo muchas veces cuando le hablo del producto a alguien y me dice uy estupendo que maravilla esto es un gran invento esto es la película de Matrix ya he hecho realidad pero al final no te dice yo la quiero entonces yo le pregunto muchas veces bueno dónde está el fallo por qué tú ves este producto tan bueno porque además real ya lleva tiempo en el mercado aquí no hay engaños te salva la vida de tus hijos ¿por qué no tienes interés en tenerla? y nadie lo sabe no te dan una respuesta si fuese una cosa mala no es conocido igual no es es un tema desconocido para muchas personas entonces tal vez la falta de información o de no saber es lo que nos frea lo mejor adquirirla comprar algo que parece que no bueno que no es necesario puede ser pero tú tienes tu padre tienes tu marido tú haces una inversión de 25 o 30 euros y si algún día pasa algo te vas a lamentar de no haberlo utilizado porque no estamos hablando de un producto que sea gravoso ni que tienes que pagar todos los meses eso yo pienso que es la falta de información de que hay mucha gente que todavía desconoce que esto existe pues por eso queremos que la gente sepa que existe porque está hecho para que todo el mundo lo tenga y donde se puede por ejemplo yo ahora quiero comprar una pulsera y bueno yo lo tengo muy fácil porque tengo al doctor que la ha inventado además y le digo quiero una pulsera pero por ejemplo donde se puede adquirir pues ya a través de la página web yo entro en el online que es la pulsera la pulsera salva vidas ahí tiene su página web que pueden a través de esta página ya cada vez la vamos introduciendo en más farmacia la tenemos allí en la clínica y farmacia también se puede claro aquí en san pedro no hay una para farmacia en la calle y bueno y ya va apareciendo pero lo importante es que se protejan que la vida es muy importante que invirtamos en vida que cuando nos vemos en un aprieto y no estamos protegidos la verdad es que nos acordamos pues es muy importante ¿verdad? prevenía antes que curar ¿no? mejor prevenir doctor usted bueno no sabe mejor que nadie y ha sido bueno todo un placer de tenerte aquí y poder comentar estas cositas que también te digo que debería de venirte otro día y hablar y hablamos de otro tema mira nosotros nosotros nuestros pacientes cuando llegan ahora a nuestra consulta viene gente de Madrid tenemos gente del mundo entero ¿no? y vienen con radiografía así de grande vienen con resonancia cargados vienen bueno pues todo eso va en la pulsera y no hace falta llevar nada no señor se digitaliza se mete en la pulsera y no tiene que llevar nada nosotros la gente ya no utilizamos papel con lo cual tenemos un producto muy ecológico porque la radiografía le damos el antes y el después se lo damos en la pulsera los consejos los informes todo va en la pulsera con lo cual la parte de ser un producto solidario tenemos un producto muy ecológico a veces también y personas mayores sobre todo que se le olvidan las cosas donde la ha puesto bueno te dice bueno pues que tampoco no hay que hacer una radiografía cada dos por tres cada dos porque la hemos perdido entonces también eso está muy interesante porque si la hemos perdido no sabemos dónde está pues la tenemos ahí la tenemos en el código además puedes meter tu documento nacional de identidad puedes meter tu pasaporte y ya no tenemos que llevar todo es que es un puntazo pues qué maravilla por muy poco dinero porque lo que pretendemos es que todo el mundo la tenga bueno pues vamos a poner un vídeo que me habéis aportado que está muy bien hecho está muy bonito y para que todas las personas pues vean en qué consiste vuestra pulsera salvavidas y doctor muchas gracias pues gracias a ustedes porque esto es una labor social no es una labor aparte de que aquí económicamente hay un dinero como lo hay en todas las empresas pero la verdad que lo hemos hecho al mínimo coste con un servicio excepcional para que disminuya el sufrimiento humano que luchemos para la felicidad de los humanos que no todo sea el dinero pues qué bonito bueno hemos tenido aquí un tema interesantísimo y queda el doctor invitado para otro programa que me ha encantado muchas gracias pues me alegre que os haya gustado y bueno cuando queráis pues yo paro por aquí y os digo lo que pienso de todas las cosas que he visto y he hecho y anécdota de cosas que son muy bonitas lo que nos cuenta de barbaridades que hacemos que muchas veces no nos damos cuenta y estamos cometiendo totalmente un error a la hora de ponernos un calzado que nos está perjudicando solamente por presumir que se puede llevar tacón como nos ha dicho el doctor pero sí que nos perjudique otras cosas y como eso etcétera etcétera hablaremos en otro programa no lo perdáis muchísimas gracias vamos paso a publicidad y enseguida volvemos gracias doctor por venir muchísimas gracias a ustedes ha sido un placer auténtico gracias